Música Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos acompaña Pulio Camilo que es analista de normalización y también Stephanie Morel que vienen del Indocal, Instituto Dominicano por la calidad y la regularización y con ellos hablaremos de un tema interesantísimo que es la normalización que se celebra el día 14 de octubre el día mundial de la normalización y nos gustaría que ellos nos hablaran primero de las actividades que se van a realizar pero también conocer que es esto normalización del público, un gran placer tener en el programa y también a ustedes Stephanie Muchas gracias, fundamentalmente es mucho placer estar presente en este programa donde tenemos un programa de calidad, con gente de calidad Muchísimas gracias E invitados de calidad Gracias La normalización La normalización lo que trata es sobre los aspectos, las características las especificaciones Ok Los parámetros relacionados con la calidad de productos y servicios Ok Este, por ejemplo en alimento el primer aspecto de calidad de un alimento es la inocuidad o sea que cuando consumas un alimento no te haga daño Es el primer concepto de calidad en un alimento pero todos los productos todos los servicios todos los sistemas de gestión tienen unos aspectos relacionados con la calidad Ok Este programa te ocupa y consta en el trabajo diario que realiza que lo realiza a la base de una metodología de la calidad sistemática Sí, así es Cada día vienes a este programa y traes el mismo índice de calidad o sea que hay una continuidad hay una normalización en la ejecución de este programa Esos criterios de calidad ¿Cómo se determinan? Dependiendo del servicio dependiendo del producto ¿De dónde se saca esa referencia? Las referencias se sacan de aspectos fundamentales Cuando vas a hacer una norma de calidad trata de establecer cuáles son los parámetros razonables que deben evaluar esa calidad Ok Este si va a una prestación de un servicio en un restaurante en un hotel en un medio de transporte vas a evaluar primero en un medio de transporte seguridad en el transporte el confort que te brinda ese medio de transporte en un restaurante ver cómo es la ambientación que tiene ese restaurante la calidad del producto que te sirven la higiene el servicio que te prestan allí o sea son índices que marcan los aspectos relacionados con la calidad en esos productos y en esos servicios Nosotros hemos visto a través de los años que los dominicanos una de las quejas que tenemos más frecuente es el tema de la calidad de los que recibimos del tema de los alimentos del tema de los servicios de eso que usted hablaba de mantener esa normalización sabemos que usted va a un sitio un día y te dan un tipo de servicio que tal vez te atrae y luego tú vuelves al mes y ya no es lo mismo ¿qué pasa? ¿qué pasa con el dominicano? ustedes supongo que han estudiado esto ¿qué pasa con esta situación? que no hay la continuidad y no hay algo fundamental la mejora continua no solamente ofrecer hoy una calidad sino mejorar esa calidad para la próxima ocasión por ejemplo es usual acá que te ofrecen un producto el producto sale al mercado impacta en el mercado se hace un buen volumen de venta en el mercado pero luego esa calidad disminuye de ese producto entonces ¿qué va a suceder? ese fabricante de ese producto va a perder mercado por falta de una continuidad de una norma o normalización de esa calidad ¿y Indocal entonces de qué forma participa o regula este tipo de cosas? bueno primero elaborando las normas de calidad estableciendo las especificaciones de las normas de calidad tenemos el área de la metrología o sea la ciencia de las mediciones haciendo las mediciones para que haya una adecuada suplir al mercado en forma adecuada los productos y en tercer lugar tenemos la evaluación de la conformidad o sea evaluar cómo se están ejecutando esas normas a nivel de los diferentes sectores del mercado ok por ejemplo ¿en caso de que no? en caso de que no producto no presente la calidad las normas la calidad que es necesaria se refiere entonces a las instituciones que tienen que ver con los aspectos reglamentarios ok porque nosotros en Indocal no tenemos facultad reglamentaria es un error entonces de la ley entonces si es en alimento salud pública si hay una falla engaño o fraude al consumidor pro consumidor si hay un factor de calidad que es deficiente en los combustibles ministerio de industria y comercio o sea cada institución tiene el factor regulatorio nosotros solamente somos la institución que le pasa la información que le pasa la información esto está mal en tal sitio ustedes actúen actúen exactamente pero yo creo que debe haber en algún momento debe dársele algún tipo de capacidad de legislar y de a Indocal es un tema que ojalá que algún diputado algún congresista pueda pensar en esto porque la realidad es que de que sirve muchas veces tener esta herramienta tan importante de poder ir a los lugares y certificar cuando lo que tu digas o lo que tal vez no me pueda afectar directamente nosotros si tenemos facultad regulatoria en la parte de la metrología legal ok este pero solamente participando en la metrología legal haciendo el señalamiento de la deficiencia por la ley ahora la ley misma nuestra la 166 que es el sistema dominicano para la calidad faculta pro consumidor para que actúe en los casos de fraude o engaño al consumidor que también un tema que decían que no había que pro consumidor no tenía la capacidad gracias a Dios la suprema la suprema corte de justicia una sentencia definitiva juzgada definitiva o sea estableció el precedente legal de que pro consumidor puede administrativamente imponer sanciones así es así es y como le digo la ley de 358 de pro consumidor le da esas facultades reforzadas aún más por la propia ley 166 que faculta esa institución como inspección y supervisión del mercado tenemos actividades para este día para el día 14 cuénteme cuáles son las actividades que hay nosotros tenemos la semana de la normalización nosotros vamos a estar trabajando en unas charlas virtuales porque entendemos que que los ciudadanos que los consumidores realmente deben de estar informados cuáles son las normas para cada tipo de productos nosotros tenemos una serie de actividades que tendremos durante la semana completa desde el lunes empezaremos con las normas dominicanas de alimentos el martes las normas dominicanas de ingeniería y ciencias las normas dominicanas para el servicio también tendremos las normas y las mediciones presentes en nuestra vida diaria y las normas y el sello de calidad durante la semana estaremos dando estas charlas ¿son abiertas para todo público? si es virtual se van a poder inscribir a través de la página web donde pueden ella va a estar disponible ya una hora antes pero las personas pueden ir inscribiéndose desde ahora que es www.indocal.gov.do geobelarga punto de o donde usted puede entrar a estas charlas virtuales en la cual se tratarán las normas dominicanas de alimentos las normas dominicanas de ingeniería y ciencia las normas dominicanas para el servicio las normas y las mediciones presentes en nuestra vida diaria y las normas y el sello de calidad indocal rápidamente una pregunta don pulio el sello de calidad ahora que hablan del sello de calidad yo siempre cuando era indigenor veía que todas las estaciones de combustible en muchos lugares también muchos productos venían con este sello que implica tener el sello de indocal ese sello de calidad lo que hace es garantizar que ese producto ese servicio ese establecimiento está bajo control de calidad del instituto dominicano para la calidad para la redundancia o sea que periódicamente se le hacen evaluaciones se le señala si necesario las deficiencias como deben corregirla y en el plazo que deben corregirla y tiene un periodo de tiempo un vencimiento una caducidad que hay que renovarla cada cierto tiempo cada año hay que renovarla pero independientemente cada seis meses se le hace una evaluación o en algunos casos evaluaciones extraordinarias no anunciadas sino sorpresivas de manera de ver en determinado momento en un momento puntual como está funcionando ese producto ese negocio que bien de verdad que interesante y que bueno que estuvieran con nosotros en el día de hoy y hablar sobre si me permite unos 30 segundos dele para allá mire ahora nosotros entramos ya en el ámbito de las normas de la metrología estamos ya trabajando hicimos la primera reunión para la adopción del sistema internacional de medida el SIP y adicionalmente en noviembre vamos a tener acá una conferencia mundial del sistema internacional de medida apreciado por el buró internacional de pesas y medidas o sea que en ese momento la República Dominicana va a ser el centro metrológico mundial porque van a venir expertos de la más alta gama en el ámbito de la metrología eso será cuando en noviembre en noviembre en el mes de noviembre tienen que venir más cercano para que hablemos de esa actividad porque es muy interesante muy importante muchas gracias las puertas abiertas señores nos vamos a la pausa muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por estas informaciones y recordar que el día a partir del día 12 hasta el día 16 de octubre estará en estas charlas virtuales entrando a la página www.indocal.gov.do así es que ya lo saben gracias por estar con nosotros vámonos a la pausa cuando regresemos la licenciada Heidi Camilo nos acompaña señores no se vayan que viene esto y se pone muy bueno bye bye gracias por ver el video gracias a todos